Que si nunca hubo una mujer que me hiciera sentar los pies en la tierra. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Anaí llena de besos a Andrés García frente a su esposo y él reacciona así. El galán de cine Andrés García atraviesa por un complicado estado de salud que lo ha tenido en visitas intermitentes al hospital debido a una neumonía mal cuidada y a la cirrosis que padece. Además de que está en guerra de declaraciones con sus tres hijos debido a que los acusa de quererse aprovechar de su avanzada edad para quedarse con su fortuna. Sin embargo, quien siempre ha estado a su lado son Anaí y su esposo Manuel Velasco. Ambos están al pendiente de la atención médica que pueda requerir el actor. A Anaí y Andrés García los une una entrañable amistad de más de 20 años que al día de hoy se traduce en muestras de apoyo hacia el actor. Quien desde hace varios meses enfrenta complicaciones por sus problemas de salud. Ahora los dos actores fueron los protagonistas de un emotivo encuentro luego de que la cantante Anaí visitara al actor en su casa de Acapulco. Fue la cantante y actriz quien compartió que finalmente tuvo la oportunidad de ver personalmente al actor y gracias a una serie de imágenes que compartió en sus historias de Instagram hizo público su reencuentro. En dichas fotografías se puede ver a Anaí y Andrés García con sus respectivas parejas, Margarita Portillo y Manuel Velasco. El cariño entre los artistas se hizo evidente gracias al beso que la cantante le dio al actor así como un tierno abrazo. Te adoro con todo mi corazón, aquí estoy siempre para ti y toda una vida de cariño, genuino y gratitud. Fueron las palabras que le dedicó Anaí a Andrés García. Fue en agosto del 2022 cuando el istrión de 81 años reveló a través de su canal de YouTube que Anaí se había puesto en contacto con él para ofrecerle cualquier tipo de ayuda que necesitara en medio de sus problemas de salud. Por lo cual Anaí se encargó de enviar a una especialista hasta su casa de Acapulco para que estuviera al pendiente de la salud de su amigo tras padecer una fuerte neumonía que lo llevó al hospital. Quiero agradecer a mi querida amiga Anaí y a su esposo el licenciado Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la doctora Irma Flores, declaró en su momento el actor. Anaí y Andrés García se conocieron en el año 1999 cuando trabajaron juntos en la telenovela Mujeres Engañadas. A partir de ese momento ambos actores forjaron una gran amistad que ha perdurado a través de los años. Además de que Anaí ha comentado que Andrés García la ayudó muchísimo en ese momento. ¿Y tú qué opinas de estas bellas fotos de Anaí y Andrés García? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!